La Fiscalía General del Estado inició una indagación previa por la muerte de Edgar Yukaya, ex-deligente de la comunidad indígena de Huamote, fallecido durante las manifestaciones de octubre del año pasado. Su defensa responsabilizó de lo ocurrido al gobierno nacional y a la fuerza pública. Familiares y allegados de Edgar Yukaya, ciudadano indígena y ex-presidente de la comunidad de Sabló, ubicada en Huamote, en la provincia de Chimborazo, fallecido durante las manifestaciones de octubre, acudieron a la Fiscalía General del Estado para pedir celeridad en la indagación previa y esclarecer el suceso. Y que comience también a dar resultados y la responsabilidad del Estado con el asesinato del hermano Edgar Yukaya y 11 compañeros que fueron brutalmente agredidos y posteriormente asesinados. Miembros de la Policía Nacional y tres personas cercanas a Yukaya fueron convocados este lunes 3 de febrero para rendir versión sobre lo acontecido. Queríamos hacer escuchar nuestras voces de que realmente no estábamos de acuerdo, pero lamentablemente en ese momento empezaron a atacar. El gobierno hoy dice que fue fuerza disuasiva, más bien nosotros que estuvimos ahí evidenciamos de que fue una fuerza reprimidora, una fuerza letal que no apuntaba ni al aire ni al suelo, sino más bien a los cuerpos humanos. El caso inició con una denuncia de intento de asesinato, pues se encontraba herido en una casa de salud ubicada en el centro de Quito. Sin embargo, el 29 de octubre, 17 días después de su ingreso, falleció y ahora se investiga el presunto delito de asesinato. Eso se ha confirmado primero con el informe del CDH, pero también del que Naciones Unidas y también Defensoría del Pueblo. Y ahora, en caso de Edgar Yukaya, al menos estamos solicitando el certificado del hospital Eugenio Espejo, donde fue atendido, quienes han indicado de que había encontrado 75 perdigones en el cuerpo del Edgar Yukaya, en la cabeza, principalmente donde fue impactado. Yukaya es una de las 11 víctimas que dejaron las manifestaciones originadas tras la emisión del decreto 883, en el que se retiraba el subsidio del diésel y de las gasolinas extra y ecopaís en Ecuador. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.